Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura. Hoy estamos a sábado 28 de enero de 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre, podéis brindar todo vuestro apoyo pulsando el botón de me gusta totalmente gratis. Muchas gracias a toda la gente que brinda su apoyo a todos mis vídeos. Muy importante, señoras y señores, que os suscribáis a mi canal llamado Prensa Basura, mi canal alternativo, secundario. Hoy estaré narrando el Girona Fútbol Club Barcelona en ese canal, para que no se solape con este vídeo. Así que espero que lo estéis apoyando a tope. Vamos a la carga, señoras y señores, con los resultados del día de ayer. Atención a la foto que veis de fondo, ¿vale? Porque no es casualidad que hoy coloque esta foto aquí, ¿vale? No es casualidad. Vamos a la carga, señores. Aquí tenemos resultados del día de ayer. En la FA Cup, Manchester City 1-0, Arsenal 0. Pasa el Manchester City que ha logrado vencer al gran líder de la Premier. En la Liga Santander, Almería 3-1, se acabó la racha del español. En Serie A, Boloña 2-0, Ilecce 1-1, Salernitana 2. En Bundesliga Alemana, RB Leipzig 2-1, Stuttgart 1. Cuidado con el RB Leipzig, que está muy fuerte en este regreso, ¿eh? En Ligue 1, Lorient 2-1, Rennes 1. Proseguimos con la Liga Smart Bank Racing de Santander 1-1, Tenerife 1. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy, señores. Tenemos en la Liga Santander, 2 del mediodía, peor horario imposible. Cádiz contra Mallorca. A las 4 y cuarto, repito, reitero en el canal Prensa Basura, Girona, Barcelona. 6 y media, Sevilla contra Elche. Y a las 9, Getafe, Real, Betis, Balompié. En Serie A, Italiana, tenemos a las 3 de la tarde, Empoli contra Torino. A las 6, Cremonese contra Inter. Y a las 8 y 45, Atalanta, Sampdoria. Proseguimos con la Bundesliga alemana. Tenemos a las 3 y media, Friburgo contra Osberg. Erta de Berlín contra Unión de Berlín. Cuidado, ¿eh? Derby, ¿eh? Máximo. Haufenfein contra Borussia T. Manchester, Laszbach. Mainz contra Bochum. Werden Bremen contra Wolfsburg. Y a las 6 y media, partidazo. Primero contra segundo, Bayern München contra Eintracht de Frankfurt. Cuidado. Como no gana el Bayern, se puede igualar muchísimo la cosa, ¿eh? Poca broma, ¿eh? En la Ligue 1 francesa, tenemos a las 5 de la tarde, Troyes contra Lens. Y a las 9, Marsella contra Mónaco. Otro partidazo, señores. Proseguimos con la Liga Smart Bank. Tenemos a las 4 y cuarto, Granada contra Fútbol Club Andorra. A las 6 y media, Eibar contra Leganés. Y Real Oviedo contra Villarreal B. Y a las 9, Las Palmas, Huesca. Vamos a por las portadas. Las empezaremos. Vamos al diario Messi independentista de Cataluña. Al diario La Sportiu. Y aquí tenemos la portada donde hablan del derbi catalán que se juega en el día de hoy entre el Girona y el Barcelona. 4 y cuarto en The Zone. Comentado en el canal Prensa Basura. Dice el titular, de gala. Montilivi se llenará para vivir el reencuentro entre un Girona valiente y ambicioso y el Barça que quiere ir haciendo camino en el liderato. Partido peligroso para el Barcelona. Ya demostró el Girona que juega bien al fútbol en el partido contra el Real Madrid. Pero claro, ahora lo piensas echando la vista atrás y puedes pensar, coño, a lo mejor no era mérito el Girona, sino que el Madrid, como ha demostrado por consiguiente, pues daba asco y pena, ¿no? Bueno, lo veremos esta tarde, a ver si el Girona hoy da la talla, señoras y señores. Yo estoy convencido de que sí, porque la verdad las triangulaciones eran brutales y las contraataques eran absolutamente impresionantes. Así que esperemos que hoy repita la misma faena, ¿no? Arriba sobre el Almería, español, derrota contra un rival directo. El español no puede neutralizar la claridad de ideas del Almería y pierde la condición de invicto en 2023. Una lástima, la verdad, porque había cogido el buen tren, español, y ahora a lo mejor se viene abajo otra vez, ¿eh? Esperemos que no. También hablan de que el TCE obliga a dimitir al presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Suteras. ¿Qué estará pasando en la Federación, eh? Bueno, no estoy muy entera del tema, pero cosas raras, la verdad, ¿eh? Cosas raras entre las elecciones, que si obligan a dimitir, que si no sé qué... Bueno, investigaremos. Más noticias sobre el Barça. Marcos Alonso renueva su contrato hasta el 2024. 2024, ¿eh? Solo había firmado un año. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Renueva un añito más, ¿eh? Un añito más. También hablan de tenis. Djokovic y Tsitsipas jugarán la final del Open de Australia. Por cierto, no he leído las declaraciones de Mitchell y Xavi. Dice, Mitchell, haremos que nuestra afición esté orgullosa de nosotros contra un equipazo. Y Xavi dijo, es una salida difícil contra un rival que hace cosas interesantes con el balón. Contraseña, estornudo. Vamos directamente al diario Sport, señores. Vamos al diario Sport. Que siga la racha, dice el titular. El Barça hará rotaciones para marcar distancias en el liderato ante un Girona que necesita ganar. Xavi mantiene la tensión. Se abre las comillas. Si no ganamos en Girona, será otra hecatombe. Bueno, tampoco para tanto, ¿no? Tampoco será una hecatombe, ¿no? Abajo hablan de Marcos Alonso. Renueva por una temporada. Sobre el balón mano. Los hispanos se quedan sin final. España 23. Dinamarca 26. Una lástima, la verdad. Sobre el español. El español vuelve a las andadas en Almería. Sobre el Manchester City Arsenal. El maestro P puede con el alumno. Parece aquí la guerra de las galaxias. Arriba. Los artículos de opinión. Lluís Mascaró escribe. Una final cada tres días. Eso es el Barça. Toni Freirós escribe. Las dudas que deja el Spay Barça. Y Joan Bales escribe. Perder en Girona es una hecatombe. Pues mira, le da la razón a Xavi, ¿eh? Le da la razón a Xavi. Cómo no, ¿eh? Si no, despedido. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitif. Y cuidado. Porque vemos en portada a su Fati mostrando un nuevo diseño de la camiseta de Barcelona, ¿eh? ¿Cuántas camisetas saca el Barça y el Madrid por temporada, verdad? Antes eran tres. Bueno, antes eran dos. Luego tres. Y ahora son 500.000, ¿no? Hay que sacar dinero de donde sea, ¿no? Dice, a por el 9 de 9. El Barça inicia un tramo clave de tres duelos en nueve días ante Girona, Betis y Sevilla para fijar su mando en la Liga. En Montilivi, Coranzu en lugar del sancionado Lewandowski. Los de Xavi estrenan uniforme con la señera. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Vamos a ver si consigue el pleno de victorias y Lewandowski. Acordaos que cuando no quisieron cumplir la sanción contra el español, pincharon. Y el resto de partidos donde sí que lo han cumplido, los han ganado. Para que veáis cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Marcos Alonso renueva por un año, 23, barra 24, ampliable a otro más. Dice aquí, arriba, entrevista exclusiva. Iba, iba a Ana Lewandowska, la mujer de Robert Lewandowski. Dice, vivir en Barcelona es un sueño hecho realidad. Es una ciudad bonita para vivir, la verdad, si tienes pasta. Si tienes pasta es maravillosa, la verdad. Abajo sobre el Almería, 3, español 1. Frenazo en seco a la racha ganadora de los blanquiazules. Sobre el Open de Australia, Djokovic y Chippas acceden a una final con el número 1 en juego. Sobre balonmano, España cae ante Dinamarca, 23 a 26 y jugará por el bronce. Y Laia Sanz visita al mundo vomitivo y hace una entrevista, evidentemente. Dice, me veo capaz de estar delante en el Dakar con un equipo oficial. Abajo sobre la FA Cup, el Manchester City elimina al Arsenal con un gol de Nathan Ake, 1 a 0. En el duelo, Guardiola-Arteta. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Y si alguno tiene los santos cojones de negarme que esta frase es 100% real, le enseñaré todo lo día de mi vida, primero la fotito que estáis viendo de fondo, evidentemente, y segundo el prensa basura de hoy. Escandaloso como viene hoy la prensa madrileña, señores. Agarraos bien los machos. Agarraos bien los machos, que se viene campañita fuerte. Agarraos bien los machos. Empezamos por el asquerosidad. Aquí tenemos la portada y nos encontramos a Soto Grado, árbitro lamentable de primera división, que es el que árbitró el otro día en el derbi madrileño, y que también estuvo en el VAR la semana anterior, que dejó de expulsar a Dembélé. ¿Os acordáis? Lo vemos aquí rodeado de jugadas del Atlético Madrid, alguno del Real Madrid también, y vemos a los del Atlético protestando una jugada. Dice el titular, me indigna. Entre comillas, ¿vale? Me indigna. Gil Marín carga contra el Real Madrid y Soto Grado. Atención. Denuncia que el equipo blanco crea tal presión que afecta a las personas que deben tomar decisiones. Dejarles con 10 en su estadio son palabras mayores. Frieron a patadas a Griezmann y Morata. O sea, el señor Gil Marín, que ni siquiera ve los partidos en el campo porque, según él, le entran los nervios y se marcha por ahí a darse paseos, ¿vale? Acusa al Real Madrid de presionar al árbitro para que nos favorezca y que, según él, evidentemente, pues el Atlético perdió por culpa del árbitro, ¿no? Me está queriendo hacer ver con estas declaraciones, ¿no? Eso me está queriendo hacer ver, ¿eh? Bueno, portada completita para las palabras de Gil Marín echándole la culpa al árbitro de la derrota del Atlético y del pase del Real Madrid, ¿eh? Yo no sé de qué presión habla porque, la verdad, de lo único que se ha estado hablando toda la semana es de darle palos a Vinicius Junior, ¿vale? Todas las semanas se está hablando de darle palos a Vinicius Junior. De nada más. Y en el anterior derbi lo mismo. Que si baila Vinicius, que si se va a liar en el estadio, que si no sé qué. ¿Dónde ha presionado al Madrid al árbitro durante esta semana de algo? Pregunta, ¿eh? Pregunta. Pero bueno, que se le ve el percal, ¿eh? Que se le ve el percal que quiere justificar ante su afición, a ver si cuela, a ver si cuela, el fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid, que estamos a día 28 de enero de 2023, y ha quedado eliminado de la Champions League, quedando último de grupo, en la fase de grupos. Está eliminado de la Copa del Rey por su máximo rival, el Real Madrid. En Liga no tiene ni una puñetera opción, está a tropecientos mil puntos del líder. Y estamos en enero, ¿vale? ¿Y cómo lo quiere justificar? Con esta bomba de humo lanzada por sus amiguitos de la prensa, que como podéis observar en el fondo de pantalla, se le pegan unas buenas comiditas, señoras y señores, ¿eh? Buenas comiditas que se pega aquí Gilmarín, que lo tenemos aquí arriba, ¿eh? Junto a Juanma Castaño, y el director de marca, que también aparece en la foto. También tenemos al antimadrista total, que está en las ruedas de prensa del Madrid. En fin, sí, tenemos toda la colección aquí, ¿vale? Toda la colección de periodistas aquí, amamantados por Gilmarín y Cerezo. Sí sabemos cómo funciona la prensa, a pesar de lo que digan algunos, ¿vale? Pues ya sabéis cuál es el relato de algunos, pero la realidad es bien diferente. Y ahora es más comprobable que nunca como cuando el Atlético fracasa estrepitosamente, tienen que lanzar esta bomba de humo para echarle mierda al Madrid y para quedar ellos como pobrecitos que les han robado, ¿no? Y ayer me compro las y veo seis páginas hablando de que si el Atlético ha sido perjudicado por el árbitro. Porque no echaron a Ceballos, ¿vale? Que para mí no es amarilla, ¿vale? Porque me parece que aquí cada falta hay que sacar amarilla, ¿no? Hay que sacar amarilla cuando es amarilla. Si no, no hay que sacarla, ¿eh? Si no, no hay que sacarla, ¿eh? Lo que pasa es que el Atlético de Madrid se cagó los pantalones una vez más, ¿vale? Que salió en la segunda parte acobardado. Si hubieran jugado como en la primera parte y hubieran ganado, seguro, ¿eh? Pero salió acobardado como siempre y el Madrid con huevos y fútbol les pintó la cara. Esa es la realidad, ¿vale? Esa es la realidad. Por mucho que nos quiera vender aquí la prensa madrileña que no madridista, ¿eh? Pero bueno, tranquilidad. Que hay más, ¿eh? Que hay más, señores. Esto es el as, ¿vale? Esto es el as. Abajo, un partido que vale el título invernal. Lo logrará el Barça si gana. Dice aquí, hablando del Girona, Barça. Sobre el balonmano, un portero de campeonato. El danés Landin hunde a España que luchará por el bronce ante Suecia. Sobre el Aupión de Australia, Djokovic va a por Nadal. Jugará la final ante Chichipas en busca de su vigésimo segundo Grand Slam. ¡Qué grande que eres, Djokovic! De verdad, ¡qué grandeza! Vamos a por el marca, que el marca ya sabéis que lleva. El tema de Vinicius Junior. El día siguiente, ¿qué fue? Ya es que se me ha olvidado, la verdad. Es que son tres días seguidos, ¿vale? Bueno, entre medio está la derrota del Atlético, que ahí no pudieron echar mierda, ¿no? Pero, bueno, dentro del diario sí, evidentemente, ¿no? O sea, son cuatro días seguidos. Contra el Madrid, ¿vale? Contra el Madrid, cuatro días seguidos, ¿eh? Aquí tenemos la del marca, señores. Aquí tenemos la del marca. Es que, bueno, el marca, que como veis, señoras y señores, lo tenemos en la foto, ¿vale? El director, ¿eh? El de las gafitas es el director de marca. Que queda ahí constante, ¿eh? Aquí tenemos el marca. Y vemos la foto de Gil Marín. Bien de lleno, en grande, con un fondo negro, bien vistoso, que se note ahí, ¿eh? El impacto. Y dice titular, estalla Gil Marín. Y vemos varias declaraciones de Gil Marín, ¿eh? Y dice, dejar al Madrid con 10 en su estadio, con 0-1, y en el minuto 71 eran palabras mayores. Ya sabemos que según qué gente, si por ellos fuera, al Madrid le pitarían 5 penaltis por partido en contra y los dejarían cada partido con 6 o 7 jugadores, ¿vale? Por cada falta que hagan, pum, expulsado. Y son capaces de justificar su derrota o decir que el Madrid ha robado porque haya un mal saque de banda pitado durante un partido, ¿eh? A cualquier cosa, de hecho, lo están esperando, ¿eh? Están con la lupa, así, cada partido, con la lupa, pum, 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 pum. Viendo a ver cuál es la pequeña injusticia que hay, por muy pequeña que sea, para decir el Madrid ha robado, aunque sea un mal saque de banda, ¿vale? Un mal saque de banda le valdría para decir que ha robado al Madrid. Seguro, ¿eh? Dice, más frases, el Madrid es un club con muchos intereses a su alrededor. Y lo dice él, que tiene a toda la prensa de su lado, compradísima, ¿vale? Que han robado el club, esta gente, además, han robado al club, a los socios del Atlético de Madrid y no ha dicho ni mu la puta prensa, ¿vale? Ni mu la puta prensa y han robado el club al Atlético de Madrid, al aficionado, ¿vale? Fíjate si los tienen de su lado. Normal, como siempre dan entrevistitas cuando les apetece. Oye, Cerezo, que me viene bien que me entres en el programa. No problem. Ya está, todo arreglado, ¿vale? Todo arreglado, señores, ¿eh? Todo arreglado. Sí sabemos cómo funciona la película, ¿vale? Sabemos cómo funciona la película, ¿vale? Lo sabemos. Dice, crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones, ¿eh? Decidme vosotros, esta semana, quién ha hablado de arbitrajes de nada, ¿vale? Porque otras semanas puede ser que se haga algo de presión porque hay jugadas polémicas que perjudican al Madrid y se está hablando esa semana de la jugada que se ha perjudicado, ¿no? Y a lo mejor ahí eso se puede tomar como que se hace presión, ¿vale? Pero esta semana, nada, ¿vale? Nada. Con el Madrid, nada. Pero según él, hay una presión que no sé quién la debe hacer, la verdad. Imagino que serán estos que comen con él, ¿no? Estos que comen con él hacen la presión para el Madrid. Ya lo estamos viendo con esta portada, ¿eh? Dice, y estas son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error. Ojo a lo que está diciendo, ¿vale? O sea, según él, se castiga a los árbitros que perjudican al Madrid. Ojo a lo que están diciendo, ¿eh? Cuando yo, con mis ojitos, lo que he vivido es lo contrario. Que no se me va a olvidar en la vida. Que hay ya dos árbitros que se tuvieron que retirar obligados por la presión pública o por el estamento arbitral incluso, ¿vale? De los que mandan. Uno. Tirando de memoria. El que pitó un penalti a favor del Madrid en un Real Madrid-Valencia. Marchena sobre Raúl, que la agarra por detrás. Penalti clamoroso. Se montó un pollo en la prensa. Bah. Estamos hablando del año, no sé, 2000... Principios del 2000, ¿vale? Me parece. Se montó un pollo. Una campaña descomunal. Que si... Un robo descomunal a favor del Madrid. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Se tuvo que retirar a final de temporada por toda la presión que recibió ese árbitro, ¿vale? Por toda la presión que recibió ese árbitro. Se tuvo que retirar. Y hace poquito, hace unos años, otro árbitro se tuvo que retirar también al final de temporada. Porque acabó hasta los huevos de la que le había formado el encargado de los árbitros, ¿vale? Porque no quiso expulsar en un partido a Mourinho. ¿Vale? Porque durante un partido del Madrid no expulsó a Mourinho. La que le metieron públicamente y a través de este jefe de los árbitros, ¿eh? Que al final dijo, a final de temporada, mira, yo paso. Porque esto no se puede aguantar, ¿vale? Esto no se puede aguantar, ¿eh? Porque no quiso expulsar a Mourinho en un partido, ¿vale? Dos árbitros se han retirado por culpa de presuntamente pitar bien al Real Madrid, ¿vale? Porque el pelante de Marchena era. Y bueno, lo de Mourinho no sé qué partido fue. Pero lo explicaba el árbitro que era por eso, ¿vale? Entonces ahí ya no puedo decidir si es justo o es injusto. Pero ahí queda, ¿vale? Y según él, si los árbitros perjudican al Madrid, cuidado. Cuidado. Pobrecitos, ¿eh? Pobrecitos, ¿eh? Bueno, pues yo lo que he visto es lo contrario, ¿vale? Y también he visto árbitros que perjudican sistemáticamente al Real Madrid que luego reciben muchos premios en grandes finales de Copa. Así que no me cuentes películas, ¿vale? No me cuentes películas y devuelve el club que lo ha robado, ¿vale? Que lo ha robado el Atlético, ¿eh? Tu familia lo ha robado y no lo ha devuelto nadie, ¿eh? Y han pasado ya más de 20 años, ¿eh? Más de 20 años, ¿eh? Y cómo calla todo el mundo, señores. Qué vergüenza. En fin. Bueno, vuelvo a leer la frase porque la he dejado a medias, ¿eh? Y estos son conscientes de lo que les espera si les perjudica con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. El sistema es así y desde el Atlético no podemos cambiarlo solos, ¿eh? Ahí queda el victimismo falseado de un tío que tiene la prensa en sus manos, que come con ellos cada dos por tres, que dictamina lo que tienen que decir y lo que no. Y bueno, ya veis que al Atlético de Madrid críticas... ¿Alguien ha visto alguna crítica por la temporada que lleva el Atlético de Madrid? Que está fuera de todo el 28 de enero. ¿Habéis visto alguna crítica? A la gestión, porque la gestión es pésima, ¿vale? Pésima la gestión. El Atlético ha ido de bien a mal, ¿vale? Porque hace años atrás llegó a finales de Champions, ¿eh? Y ha ido la cosa decayendo brutalmente, ¿eh? ¿Alguna crítica a la gestión? De este señor. Porque es este el que manda, ¿eh? Cerezo, él lo tienen ahí pintado para que de la cara nada más. Porque no sabe ni en qué día vive, ¿eh? Pero bueno, las campañas las hace el Madrid, ¿vale? Claro que sí, ¿eh? Seguro que muchos te van a aplaudir estas declaraciones, ¿eh? Todos los antimadridistas de turno te van a aplaudir hasta con las orejas, ¿eh? Pero los que sepan la verdad, la única realidad que hay en este asunto, no cuela para nada, amigo mío, ¿eh? No cuela para nada, ¿eh? Tápate, Gilmarines. Y devuelve el club. Devuelve el club, que lo robasteis, ¿eh? Que lo robasteis. Arriba los hispanos no pueden con Dinamarca. España jugará por el tercer puesto del Mundial contra Suecia. Las dos portadas, ¿eh, señores? Las dos portadas, ¿eh? El día después, ¿eh? Abajo Ceballos se sube al carro, se ha convertido en pieza clave y ha rechazado una oferta de la Premier pensando en renovar. Veremos qué pasa con el caso Ceballos. Ya dijo Ancelotti que su postura está clara con el club, pero que, bueno, pues ahí ya depende el club la decisión, ¿no? O sea, Ancelotti tiene una opinión y su opinión no vale. El club decide por su cuenta. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Seguimos. Con el superdeporte, señoras y señores, que aquí piden socorro, ¿eh? Piden socorro SOS. Dice el titular, bueno, SOS es el titular. El texto dice, el Valencia necesita soluciones urgentes, pero Peter Lim no mueve ficha y ya se prepara una nueva manifestación para el 11 de febrero. ¡Qué cansinos que son con este tema! ¡Madre mía! Otra vez voy a tener que dejar de leer este periódico, porque cuando empiezan así, con la campañita Peter Lim, ¿eh? Que pongan el dinero, compren el club y hagan lo que quieran con el Valencia. A ver dónde lo llevan. A ver dónde llevan al Valencia toda esta gente que van aquí de superhéroes, de que hay que echar a Peter Lim, ¿eh? A ver dónde lo llevan. ¿Dónde estaba el Valencia antes de Peter Lim? ¿Dónde estaba a nivel económico? A punto de desaparecer, ¿vale? A punto de desaparecer. Y ahora sobrevive, pues con lo que genera. Y eso le molesta, que no gaste más y no se endeude más, ¿eh? Le molesta eso. Mira. Vemos aquí la fotito de Meriton. Dice, el proyecto hace agua por cuarta temporada seguida y la crisis social y deportiva está de vuelta. También vemos a Gattuso. Más en la picota que nunca. Los jugadores se reunieron sin él, sin y con él, en busca de soluciones. Saúl Ñiguez, a cuatro días del final del mercado, todavía no hay fichaje y la opción del rojiblanco se dispara, ¿eh? ¿Podría ir Saúl al Valencia? Nada será como ustedes esperan. Por cierto, la carrera de Saúl también. Pintaba bien, ¿eh, Saúl? Pintaba muy bien ese chico, ¿eh? Pero eso los han cargado, ¿eh? Bueno, él y evidentemente Simeone se han encargado de... En picado. Sobre el nuevo Mestalla, el club acepta las condiciones y la fricción está ahora en el IVA del Polideportivo. ¿Qué cansinó este tema del nuevo Mestalla? Que es un estadio que empezaron a construir, lo dejaron a medias abandonado por no poder pagarlo. Qué lamentable todo, de verdad. Y aún siguen aquí de, ay, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Pesadilla. Sobre el Levante, el Calvario de Iborra termina contra el Burgos. Sobre el Villarreal, Ayose espera el OK del Leicester. Y sobre la Liga, Sevilla-Elche en busca del milagro. Vamos al Estadio Monchi, señores. A ver qué nos cuenta aquí el Estadio Sevillano. Y aquí vemos a Super Saiyan Rakitic en portada. Dice titular, a repasar la lección. Hablando del Sevilla-Elche. Rakitic personifica y materializa una resurrección nervionense en el torneo regular que, tras el fiasco en el KO de Anteos Asuna, ha de continuar frente al colista. Bueno, vamos a ver si sigue el ascenso de posiciones del Sevilla en la Liga o vuelve a estancarse. Hoy, ante el último clasificado, lo tienen todo en su mano para coger la buena racha, ¿no? Lo veremos. Sobre el Betis, un par de noticias. Dice Ayose espera un poco más. Aunque el Villarreal puede ficharle pese a caerse la venta de Jackson, el tinerfeño da un voto de confianza hasta este sábado al Betis, que acelera las salidas de Loren y Lainez. También hablan de magia al rescate. Pellegrini puede al fin contar con todos para volver a la buena senda en la Liga. Entre ellos, Luis Felipe, Juanmi y un Nabil Fekir, que intentará hacer olvidar las eliminaciones coperas de un equipo que echa de menos pegada para saltar la Champions. Lo va a tener complicado el Betis, ¿eh? Para clasificarse a la Champions, ¿eh? Lo va a tener complicado, ¿eh? Abajo, Gattoni renovará. Firmaría con solamente 1,5 kilos de cláusula. También hablan del Cádiz a huir del descenso. Triunfo y Dalm indálico de 4 puntos. Hablando del Almería, ¿eh? Vamos directamente a lo que viene siendo la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa. Y aquí vemos a los protagonistas del Manchester City Arsenal, Nathan Ake y Gemelitos Grealish. Uno dio la asistencia y otro dio el gol. Dice aquí el titular, el rompedor arte de Ake. El City asesta un golpe a su rival por el título en la Copa. 1-0, victoria del City. Y bueno, pues ahí queda, ¿no? Pasa por delante el City, que jugaba en su casa, y el Arsenal queda fuera. Vamos directamente al Corriereo de los Port de Italia, donde hablan de Gekko Anticrisis. En Cremona, a las 6 de la tarde, Edin lidera a un Inter que ya no puede cometer más errores. Jugará junto a Lautaro. Lukaku sigue de baja. También hablan de Zaniolo. Cuidado, ¿eh? Zaniolo en Premier. Es una lucha con la Roma, dice aquí. Negociaciones hasta el amargo final con Barnemouth. Le ofrecen 5 millones de sueldo, pero no se presenta a la cumbre con los ingleses. El club amenaza con tomar medidas. Mou habla hoy. Bueno, ya sabéis que había salido en prensa italiana estos días de que el Milan quería a Zaniolo. O el Inter, ¿cuál era? ¿El Milan o el Inter? Creo que era el Milan, ¿no? Pero parece que la Roma no quiere vendérselo al Milan, sino venderlo a la Premier. No le gustará que lo tenga uno de sus rivales, evidentemente, ¿no? Pero parece que Zaniolo no está de acuerdo con esa decisión de la Roma, ¿no? Veremos en qué termina la cosa. La cuestión es que Zaniolo es un jugador muy talentoso, pero que ha tenido muchísimos problemas con las lesiones, ¿eh? Pero graves, además, ¿no? Que le han lastrado, claramente, ¿no? Una auténtica lástima. Vamos directamente al diario Avola Portugués, donde hablan del cara a cara. Vemos aquí a Rubén Amorín y a Sergio Conceisao, técnicos de Sporting y Porto, y se enfrentan en la final de la Copa de la Liga, ¿eh? Dice, ahí está el duodécimo duelo a Amorín Conceisao. Vemos aquí declaraciones de Amorín. Dice, he preciso coraje y agresividad. Y Conceisao dice, es una final, no olarei tanto para beleza do yo, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, veremos quién gana. Hoy a las 19.45, horario portugués, ¿eh? Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Cancha de México, no mames, wey. Aquí tenemos y dice, alianza. Cierran con Kakáf y Comebol acuerdo deportivo y comercial para 2024. Con Kakáf jugará la Copa América. Comebol estará en la Copa Oro Femenil. Se creará un torneo de clubes conjunto. Pacto busca fomentar el crecimiento de ambas confederaciones, ¿eh? Bueno, de todo esto pitoste, me gusta la noticia de que la CONCAKAF juegue la Copa América porque, pues evidentemente, jugar la CONCAKAF un torneo ellos solos, el nivel es bastante bajo y es mejor que se junten para que crezca, ¿no? Para que crezca, la verdad. Y así, pues los equipos de la CONCAKAF, las selecciones, pues crezcan también de nivel jugando contra equipos más competitivos, ¿no? Selecciones. ¿Que se cree otro torneo de clubes conjuntos? Bueno, pues ahí ya no me afecta absolutamente nada, ¿eh? Mientras no sean más partidos para las selecciones, ¿eh? Pues ahí no pongo queja, ¿no? Así que nada, bueno, pues una buena noticia, la verdad. Una buena noticia, sinceramente, porque, bueno, pues, lo he dicho, selecciones como México, como Estados Unidos, ¿eh? Como Canadá podrán jugar contra Argentina, Brasil y compañía, ¿eh? Y será un torneo más atractivo, la verdad. También hablan de uno malo, otro peor. Pese a tener un jugador más por 51 minutos, perdona Cholos Apumas que liga 14 partidos sin ganar de visita. Y arriba hablan de fútbol americano, dice, de 3 nada, Cincinnati es el único finalista de conferencia que no ha ganado la Super Bowl. Tiene marca de 0 a 3, ¿eh? Bueno, veremos, ¿eh? Veremos si consigue ganarla esta vez o no. Bueno, pues, señoras y señores, con esta maravillosa foto de el encargado del Atlético de Madrid, ¿eh? Gil Marín, ya sabéis, el que robó el club con su papá a sus lomos, ¿eh? Rodeado de esos periodistas que están a su servicio, haciendo las campañitas para intentar tirar bombas de humo para que la gente no hable del fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid y de la pésima gestión de este señor que sale en la foto. ¡Feliz Navidad para todos! Nos vemos en el canal de Prensa Basura a partir de las 4. Un saludo y apoyando a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!